El pasado 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, por lo que el presidente Iván Duque aprovechó la ocasión y en medio de un acto conmemorativo en la Casa de Nariño, anunció la ampliación de cupos para el programa de Jóvenes en Acción. Según el anuncio del jefe de Estado, este programa contará con 140.000 nuevos cupos para apoyar a jóvenes en condición de vulnerabilidad y que puedan continuar con sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. Y van a recibir nuestro apoyo, van a recibir un acompañamiento directo, porque queremos que este aporte condicionado, este aporte económico, sea para que también ellos reciban una protección en un momento difícil, pero para que aprovechen también la oportunidad de seguir contribuyendo a construir un mejor país. La distribución de los cupos se realizará por ciudades capitales de la siguiente manera, Bogotá 52.000, Medellín 20.000, Cali 20.000, Barranquilla 10.000, Cúcuta 8.000, Cartagena 8.000 y Bagué 6.000, mientras que Bucaramanga, Santa Marta y Montería con 5.500 cupos. Además del anuncio, el presidente Duque también se refirió a la masacre de cinco jóvenes ocurrida en la ciudad de Cali, por lo que condenó el suceso y aseguró que estos hechos tienen que llevar a que se rechace de manera categórica y para siempre la violencia.